hola hola qué tal clín seguidores yo soy álvaro de acuarios nico y en esta ocasión venimos a visitar el centro comercial tepeyac donde está el famosísimo acuario mechín señores pues de entrada aquí está el estacionamiento está muy gigante señores aquí vamos a entrar y vamos a documentar por si quieren medir en familia y vamos a ir grabando lo más importante miren un grom salón súper bien y de este lado que es a hijo de la roña un petco ajá súper bien todo de animales y vamos subir elevador señores acompáñenme a esta gran aventura para todos ustedes y de ustedes y chicos así esto de mascotas solo es verano señores ya vamos al segundo piso y venimos entre semana porque no hay mucha gente hay segundo piso de estacionamiento señores no 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 súper bien señores un bonito día para relajarse con la familia hay de todos y para todas las ciudades ajíjoles vamos a ver por allá pues ya nos encontramos en el elevador señores nos dicen que es el piso 2 y vamos para arriba señores en que chulada hijo de grandes grandes tiendas departamentales señores sólo eso verán señores chucu 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 xd Tabo chucu 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 Xers y vamos a entrar vamos a documentar cuánto cobran este lo más nuevo vamos a hacer tiktok también vamos a grabar en tiktok y ellos静 todos los entreéis en creating carnetales señores de crispy yёр里 hay vuestros señores technically en la un ende de tres fil en el né dadurch de cualquier dirección ya está la ofrenda de muertos señores y vean la capacidad del teléfono Ah, están jugando ahí Pelota, ya los vi Vamos para abajo Porque resulta que aquí está La salida Entonces vamos a agarrar el elevador y bajar un piso Allá abajo exactamente Y pues sí Me estoy divirtiendo, como no tienen ni idea Y todavía no he entrado ni al acuario Pero dice mercado abierto Muy recomendable No está tan caro señores Hijos de la roña Vamos a invitar al acuatín Para que vengan Y convivamos con todos ustedes A ver quién son los afortunados Va a haber un sorteo de 5 Clientes y seguidores Que nos acompañen Solo eso, verán señores Sí, ahí está, miren ¿Qué hubo señores? Hijo de la roña Está tan grandísimo Que solamente tiene una puerta de entrada No se ve que sea tan inmenso Y sí señores No hombre, yo creo que aquí te vienes No, pues no Todo el día Todo el día y no acabas De recorrer Ah, tiene la cámara Por eso está así medio Ya la compuse jefes Pues ya llegamos señores Aquí está la entrada Donde habíamos metido Era la primera vez Es la salida Entonces me parece que ya me dijeron Que tienen un cobro de 250 pesos Y pues vamos a formarnos señores Vamos a tomar la miniatura Deben de venir con tiempo Para que llenen su QR Les pide su nombre Lo que este Su correo Su responsiva Lo que deben de hacer No deben de hacer Y si una sola persona puede pasar Y si trae 5 acompañantes Los 5 los tienen que dar de alta Nombre y fecha de nacimiento Y ya después A formarnos señores Señores Después de la entrada Te dan tu papelito Con un QR Lo tienes que poner en esas máquinas Y te tiene que dar luz verde Y ya de ahí entras Y directamente Pues está El calendario Michin Señores Hecho a piedra Y pues Eso lo encontrarás Y señores Vamos a entrar Al acuario Michin Y lo primero que vamos a encontrar Es esa estancia Y no señores No Que creen señores Luego Luego está El acuario principal No 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 ¡Gracias!